No te pierdas la gran venta nocturna de Construmat. Sábado 27 de febrero, desde las 14 horas, desde 5 y hasta el 70% de descuento. Lleve 5 y pague 4 en todos los revestimientos. Lleve 3 y pague 2 en todas las pinturas. Ofertas válidas con todo medio de pago. Construmat. Grandes productos, bajos precios.